¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Bueno, hola, hoy estamos en Blogger Go Viral. A ver, es un juego para ser youtuber. A ver, yo soy la de la internet, seré tu guía. En primer lugar, ¿cómo eres? Primero, vamos a crear el personaje. Bueno, ya tenemos el personaje, es este de arriba. Ahora vamos a darle un nombre a tu canal. Vamos a poner el nombre. ¿Y el listo? Ya. ¡Qué buen nombre! Ya puedo imaginármelo entre los tops. Continuar. Este es tu cuarto, digo, tu estudio profesional de Blogger. Vamos a empezar haciendo tu primer video. Elige cualquiera de estos topicos que estará haciendo Viral en estos días. Ah, no sé qué es esto. A ver, va a ser de juegos. Mientras produces un video, toca en la pantalla para ir más rápido. ¡Más rápido, más rápido, más rápido! ¡Más rápido! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Y listo! Publicar. Video publicado. 120 vistas, suscriptores, 40. A ver. Este es tu canal, aquí puedes ver videos y administrar tus comentarios. Lembra de prestarle atención al público para descubrir cuáles son tus últimos virales. Toca el botón me gusta para probar este buen comentario. Toca el botón van para rechazar este comentario malioso e innecesario. Muy bien, usted continuará recibiendo nuevos comentarios, por lo que tenga un ojo. Qué bien, ahora vamos a comprar tus cosas que mejoren tus videos. Bueno, ya me lo salte del tutorial. Bueno, ya me lo salte del tutorial. Alguien está llamando. No voy a terminar de hacer este video. Está llamando. Empezó una transmisión. Mira mi stream para ver mi maravillosa, mi maravillosa, mi maravillosa, mi maravillosa, mi maravillosa habitación. Ahora no. Publicar. Bien, tiene 140 vistas y 80 suscriptores. Crea más videos para ganar una fruta. No sé qué sea eso. Ok. Amo los gatos. ¿Cuáles gatos? Ponte un like. ¿Tienes videos sobre libros? No sé cómo decirles si sí o no. Amo los gatos. Este canal es genial. Deporte. Este no. Por favor, haz más videos sobre libros. Quiero su autobiografía. Este video está muy bueno. Bueno, después de calificar los comentarios. Ya, a ver. Vamos a ver qué podemos ver aquí. Necesitamos un micrófono. Me gustan las tortugas. Yo tengo una tortuga. Like si quieres que enseñe mi tortuga en el próximo video. Ay, no. Ay, no. A ver. Tengo 120 suscriptores. Bueno, después de ese anuncio ya estamos aquí. A ver. A ver, aquí queda así, a ver, mil suscriptores para eso, desbloquea esto alcanzando 5 millones de suscriptores, bueno, va a ser imposible. Otro video vamos a hacer sobre libros. Su video estará listo en 29.53. Ahí. Ah, no. Bueno, ya terminamos este video, a ver, costó mucho, a ver, a ver, publicar, costó mucho, 29 minutos, por eso que le estuve dando click. 80 suscriptores más. En mi canal tengo 13 videos y no tengo apenas 100 suscriptores. Crea más videos para ganar. Ay, me salió esto. No, quita. Un correo. No lo quiero. A ver. Aquí qué hay. La lectura es impresionante. La ropa me pareció un tanto fea. Bueno, pues vamos a calificar comentarios. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Es que este video ya tarda mucho tiempo, 57 minutos. Y bueno, si te ha gustado este video, dale like. Y si no, dale dislike. Suscríbete. Y nos vemos. Hasta la próxima. Y más. Y aquí más.